lecciones de un curso de milagros lección 315 punto 10 qué es el juicio final 1 el segundo advenimiento de cristo le confiere al hijo de dios este regalo poder oír la voz que habla por dios proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida y con este panorama santo la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión 2 el juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna pues ve a este completamente perdonado libre de pecado y sin propósito alguno y al no tener causa ni función ante los ojos de cristo simplemente se disuelve en la nada ahí nació y ahí ha de terminar y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad por lo tanto desaparecen también pues el hijo de dios es ilimitado 3 tú que creías que el juicio final de dios condenaría al mundo al infierno junto contigo acepta esta santa verdad el juicio de dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener tener miedo de la gracia redentora de dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento del retorno a la paz de la seguridad y la felicidad así como de tu unión con tu propia identidad 4 el juicio final de dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con él no tengas miedo del amor pues sólo él puede sanar todo pesar en jugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al hijo que dios reconoce como suyo no tengas miedo de eso la salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella gracias a lo cual él se liberará 5 este es el juicio final de dios tú sigues siendo mi santo hijo por siempre inocente por siempre amoroso y por siempre amado tan ilimitado como tu creador absolutamente inmutable y por siempre inmaculado despierta pues y regresa a mí yo soy tu padre y tú eres mi hijo lección 315 todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen 1 en cada momento de cada día se me conceden miles de tesoros soy bendecido durante todo el día con regalos cuyo valor excede con mucho el de cualquier cosa que yo pudiera concebir un hermano le sonríe a otro y mi corazón se regocija alguien expresa su gratitud o su compasión y mi mente recibe ese regalo y lo acepta como propio y todo el que encuentra el camino a dios se convierte en mi salvador me señala el camino y me asegura que lo que él ha aprendido sin duda me pertenece a mí también 2 gracias padre por los muchos regalos que me llegan hoy y todos los días procedentes de cada hijo de dios los regalos que mis hermanos me pueden hacer son ilimitados ahora les mostraré mi agradecimiento de manera que mi gratitud hacia ellos pueda conducirme a mi creador y a su recuerdo que mi gratitud hacia ellos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.